La política en la costa tiene unos matices muy interesantes. Todos sabemos acá cómo funciona el clientelismo en Colombia, eso no es una novedad. El clientelismo en Colombia funciona a partir de un caudillo, a partir de un líder, que lo que básicamente hace es tener una clientela y paga por su clientela. Y eso no solamente se ve en la costa caribe, sino que se ve en diferentes partes del país. Uno escucha coloquialmente en las reuniones graciosas, uno dice no, es que por el voto pagan 300, 150, 50 mil pesos. Es claro que la costa caribe es muy susceptible a todos estos fenómenos de compra de votos por vía del caballito, que es una de las formas, por vía de trasteo de votos, por vía de inscripción fraudulenta. Ahora, cuando Aida Merlano sale a hablar de todo esto, lo que está contando es algo que en los oídos, en el imaginario popular, ya está, ya la gente sabe, pero que no hemos podido llevar a la parte judicial y volverlo un elemento que sí podamos demostrar que se está haciendo y que además tenga responsables. Recordemos que Aida Merlano es la primer ciudadana o la primer política que es condenada por compra de votos. Esto es un elemento muy interesante de cara a saber qué sí está pasando. Pero yo personalmente siento que la estructura no se va a dañar. Las aspiraciones presidenciales que pueda tener el clan Char, en cabeza de Alejandro Char, digamos que en este momento son incipientes de cara al momento en el que estamos electoral, estamos año y medio de volver a arrancar la carrera. Digamos que ya sí hay personas que han empezado a hablar, Jorge Robledo ya lanzó su precandidatura presidencial, Carlos Holmes en su momento dijo que él iba a ser candidato presidencial, pero digamos que tenemos que esperar todavía que ciertas figuras de orden nacional, como un Sergio Fajardo, como un Federico Gutiérrez, que ya es más del orden local, digan cómo se van a presentar a las elecciones para poder saber cómo se va a aportar el clan Char de cara. Que vea usted muy invitado a esta mesa para... Usted lo vio, José, habla rápido. Claro y con todo. Dinámico. Dinámico. Dinámico.